Cumbia nena, Mónica, con sabor, con amor, mar, azul, ya Eres como la primavera, tu cuerpo me enloquece Y me hace sufrir de amor Siento que cuando tú me besas Creo devanecerme y despertarme junto a vos Creo que al besarte yo estoy sufriendo Creo que al mirarte me estoy muriendo Vida, no me hagas sufrir, vida, no me hagas llorar Dame toda tu pasión de amar Vida, no me hagas sufrir, vida, no me hagas llorar Dame toda tu pasión de amar Eres como la primavera, tu cuerpo me enloquece Y me hace sufrir de amor Siento que cuando tú me besas Creo devanecerme y despertarme junto a vos Creo que al besarte yo estoy sufriendo Creo que al mirarte me estoy muriendo Vida, no me hagas sufrir, vida, no me hagas llorar Dame toda tu pasión de amar Vida, no me hagas sufrir, vida, no me hagas llorar Dame toda tu pasión de amar Vida, no me hagas sufrir, vida, no me hagas llorar Dame toda tu pasión de amar Dame toda tu pasión de amar C Dame toda tu pasión de amar